¿Qué es la osmosis y cómo se diagnostica en barcos? La osmosis es un fenómeno producido por una reacción química, entre el estirino y otros productos que no han reaccionado, presentes en la resina del laminado, y el agua de mar que envuelve la obra viva. Cuando se construye un marco de fibra de vidrio, tanto el gel corat como el laminado subyacente, contienen pequeños poros, conocidos como vacíos, grietas microscópicas, partículas de polvo y otras impurezas. A través de estas pequeñas imperfecciones las moléculas de agua pueden atravesar lentamente el gel corat. Luego el agua puede reaccionar con el estirino sin curar, para formar una mezcla de glicol, ácido clorhídrico, y ácido acético. Estos ácidos corroen la resina curada, creando una presión osmótica que atrae aún más agua al interior del gel corat. El resultado final, es una burbuja en el gel corat con un diámetro que puede oscilar entre unos pocos milímetros hasta unos pocos centímetros. La mayoría de las ampollas se originan en la interfaz entre el gel corat y la primera capa subyacente de fibra que suele ser mat. Diagnóstico de osmosis. Las lecturas altas de un medidor de humedad por sí solas no son una indicación clara de osmosis. Los cascos de fibra de vidrio siempre absorberán la humedad, pero las ampollas osmóticas sólo se producirán si la resina no se ha curado adecuadamente o presenta defectos. Si se perfora una ampolla y el líquido emergente huele a vinagre, es un claro indicador de osmosis. Para estallar una ampolla hay que llevar gafas de protección, ya que el líquido es tóxico y está bajo presión. ¿Las ampollas son dañinas? La presencia de alguna ampolla no tiene por qué ser un motivo de alarma, hay que diferenciar entre las ampollas cosméticas y las dañinas. Las cosméticas son ampollas que se presentan de forma aisladas y cuya profundidad o degradación no afectan al laminado, sólo al gel coat a la capa exterior del laminado. Las dañinas suelen presentarse en forma de brotes de ampollas, son las que se han extendido por el fenómeno de la capilaridad a lo largo del casco mediante las hebras de la capa de mat. Por supuesto, mientras más grande sea la ampolla, más concentrado de disolventes está presente, más daño causará. Por lo tanto, la cantidad de daño, y por lo tanto el debilitamiento estructural causado por la formación de ampollas, es directamente proporcional al tamaño y número de ampollas. Esto explica por qué sólo los barcos con ampollas muy grandes pueden acabar con graves problemas de debilidad estructural.